Hay un destino traído bueno que soy que mi alma podía matar Los sentimientos de una morena que ya no quiso volverme a amar La amaba tanto como a mi madre, besé en sus labios la postura Por ella lloro como un guarde, porque mi vida ya no es igual Cuando me vaya lejos, viejos de sentimiento voy a llorar Por sus caricias y por sus besos, quién sabe a dónde va a llegar a parar Una paloma cantaba triste, porque su niño lo abandonó Así también tú de mí te fuiste y entre los dos todo terminó ¡Suscríbete al canal!